Música Nos encontramos en la localidad de Tengonapan, estas son las afectaciones, esta es una parte del municipio de Tlacurulam, estamos viendo que la cosecha totalmente se ha perdido, este es un municipio que está en la parte baja de, digamos que de las vigas hacia Jalapa, entonces estamos viendo totalmente inundado la zona, la cosecha está totalmente perdida, estamos viendo hectáreas completamente llenas de agua, no hay paso más adelante, ahí se ve en la carretera, estamos viendo que ya está incomunicado esta zona, esa carretera va a Tengonapan, a una localidad de aquí mismo de Tlacurulam, ya no hay paso, se quedaron incomunicados, de la creמה de Tlacurulam. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.